tarea de hoy cuestiona todo mira busca del eterno busca se encuentran carrapatas idólatras en tu vida hay una idea fantástica que encontré hoy que dice si tú te comieras tus palabras las cosas que tú haces nutrirán tu alma o le envenenarán por eso tenemos que conocer la biblia hebrea para saber el camino que el eterno tiene para la persona de fe isaías 45 toda rodilla se va a doblar y toda lengua a confesar que el eterno es el uno el único salvador él es suficiente para mí el momento que te llevan idolatría que le llamo las garrapatas que se te pegan en ese momento usted está envenenando tu alma regreso si tus palabras tus alabanzas fueran comida te envenenarán o te nutrirán piénsalo con tu o